El querido Eduardo. Hola Edu, ¿cómo te va? ¿Qué tal, mi viejo? ¿Bien? Escuchaba lo del anuncio para los jubilados. Te dije la vez pasada, ¿no? Que la campaña es la gestión. Exacto, exacto. Esa es la clave. Yo creo que la clave está ahí. La campaña es la gestión. Y la gestión... Por lo menos de acá al 14 de agosto. Vamos viendo, qué sé yo. Si hace falta que la campaña siga siendo la gestión, se quedará en el Ministerio de Economía. Si no importa, seguirá siendo el candidato. Tal cual, tal cual. Que ha adoptado características muy particulares, ¿no? Se muestra más kirchnerizado. Tremendo. Más Néstor Kirchner que nunca. Hablando en C5N y en Radio 10. O sea, en los medios de Cristina Fernández de Kirchner. Voy donde dice mamá. Mamá me dice, me bendijo, mamá me bendijo. Domingo, mamá dijo, qué bien te portás. Qué bien hacer las cosas. Sos el mejor de la clase. Sos el empleado del mes de McDonald's. Además se lo dijo al lado del otro empleado. Sí, que ya no es más. Que lo miraba... Pasaste a ser el peor. El presidente Alberto Fernández. El asco. La cara de asco, porque se les notaba. Sabe poner cara de asco, Cristina. No, pero se les notaba tanto, tanto. Viste que lo que hicieron ayer... Ayer los medios kirchneristas te lo vendían como la foto de la unidad. Sí. Mientras nosotros mostramos unidad... Sí. ...en Juntos por el Cambio se están sacando los ojos. Sí. ¿No? Sí. Y vos te dabas cuenta, primero esto fue una puesta en escena asquerosa, horrible. En el día de la independencia, día al cual el gobierno... Nada, nada. Cero bolas. Sí, totalmente. Cero. Lo decía al principio eso. Cero. Por no decir menos diez. Cero. Se comieron el 9 de julio. Lo cual es una vergüenza en cualquier país del mundo. En cualquiera. Hasta en el más chiquito. Tal cual. El día de la patria es el día de la patria. Tal cual. No se respeta. Y no se confunde con un acto coyuntural, electoral. Lo que pasa es que no... Esto lo iban a hacer el 20 de junio. No lo hicieron el 20 de junio porque estaban a las piñas, a las trompadas. Sí. Estaban incendiando todo y no tenían candidato a presidente. Sí. Y ahora usaron esto como lanzamiento de la campaña. Sí. ¿No es cierto? Sí. Penoso. Además, dándole vuelta a una manija que la verdad no sirve para nada porque ahí no abrieron... Nada, no. No abrieron nada porque... Todo simbólico, todo... Después vamos a mostrar la imagen que... Sí, el caño no va a ninguna parte. A la derecha, a la derecha, ¿no? Sí. A la derecha de la pantalla, el caño blanco continúa. Claro. Sí, ahí está, ahí está. A la nada misma. Sí, claro. ¿A dónde va a ir el gas? Nada, porque... Si abriste... No. Si abriste para que el gas pase. No, claro. Porque se supone que viene de izquierda de la pantalla a derecha de la pantalla. Sí. ¿Dónde está el caño que iba a abrir las hornallas de la gente? No, no. ¿No? No, pero... Ayer, viste, porque era con música épica durante todo el día. Como el avión de Víctor Hugo, más o menos. Música épica. Todos los periodistas, chupamedias de Cristina y compañía, haciendo una cosa épica, como de Perón hasta acá nunca, ¿no? Decían, por ejemplo, y te pintaban esto como una cuestión de Argentina a partir de ahora. Ahora, imaginen, la gente que ahora está con garrafa, a partir de ahora van a poder encender la hornalla y saldrá el gas necesario. ¿A dónde? ¿Qué gana de hacer un verso? ¿A dónde, maestro? Gana nada. El caño no sigue. Moleculas, recién me decía Julián. Porque se supone que esa es la válvula que abrieron para que el gas circule. Claro, esa válvula abrirá cuando todo lo que falta de saliqueló en adelante esté conectado. Pero además, hoy lo escuchaba a Nicolás Gadano, que es un periodista especializado en cuestiones energéticas, que está llenado, además de los 400 y pico de kilómetros, está lleno el 200 kilómetros. Todavía le falta toda la otra mitad para el llenado. ¿Esta es la música? ¿Esta es la música? Bueno. No sé, no la estoy escuchando. No, no, ahí, escuchaba una musiquita. No, esto ha sido todo una... A ver, a ver, si es esa no... A ver, déjame escuchar, a ver, un poquito más. No, no, esta no es, esta no es la que usa el canal de Cristina 5 Néstor, no es ese. Pero era más o menos así, ¿no? Sí. Épico. Épico, ¿no? Épico. Cuando Perón inauguró una obra similar, también estaba la foto con Perón dando este... Hicieron lo mismo, creo que la manija debe ser de la época de Perón, más o menos, ¿no? Más o menos. Pero bueno, qué sé yo, una puesta en escena, eso duró ¿cuánto? 15 segundos, 20 segundos, después fueron... Contaban que el destrato, periodistas que han estado en la cocina, en la trastienda, primero que andaba cada uno por su lado, Cristina con Maza... Hicieron, digamos, una carpa grande, donde dividieron dos VIP. Exacto. En un VIP estaba Alberto y sus amigos. Sí, con dos. Y en el otro estaba... Todo el resto. Cristina y sus amigos, ¿no? Sí, sí. Y nada, ¿no? Una cosa... Sí, ¿viste los cumpleaños cuando no te querés ver con la barra del otro lado? Exactamente. Es decir, vas a una punta y los otros van a la otra. Fíjate una cosa. Cuando hablaba Cristina, estaba puesto así, Alberto en mi lugar y Cristina en el lugar... A ver, no. Cristina, ¿el presidente? Sí, está bien. Y Cristina es Yesi. Sí. Y Alberto estaba así, mira. Ponernos a nosotros dos. ¿Podés? Dile. O se te complica. Tened dos, cuatro, seis cámaras, más o menos. ¿Se te complica? ¿A los dos juntos? Bueno, se le complica. Así es, lo miraba así. Alberto. Alberto estaba... Y cuando Alberto hablaba, cuando Alberto tocó hablar, Cristina estaba así. Con el abanico. No, yo no lo vi, pero me contaban que en algún momento usaba el abanico para taparse y... No, hablaba el presidente... Susurrar con Kicillof. Con Kicillof. Claro. No podés, si habla el presidente, susurrar con alguien. Por más que sea la vicepresidente. Cuando termina este pesado, Axel. Claro. Viste una cosa así, ¿no? Axel. Yo esa parte no la vi. Veá la cara cuando... Ahí creo que estaba hablando Sergio Massa. Sí. Me parece. Me parece que ese es el momento que hablaba Sergio Massa. Sí. Pero bueno. Yo creo que Sergio Massa... No sé... No, yo... Esperá, esperá. Ahí está. Ahí está, a ver. Mirá. Un poquito para atrás. Chiquito. Chiquito, un retroceso. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Ay, está bien. Mirá la cara. Mirá la cara. La cara de asco. Con que lo mira, ¿no? Con que la mira. Tremendo. Tremendo. Porque además, esa seña no era para Alberto. No, no era para Massa. Sí, sí, para Massa. Para Massa. Correte, que no es para vos. Sí, terrible. No, no. Una comedia, una comedia. Y nos quisieron vender el día de ayer que esta es la foto de la Unión. Sí. ¿No? Sí. Está bien. A los cabezas de termos se la podés vender. A los pulpistas se la podés vender. Yo leía en algunos grupos, así que respondían al kirchnerismo, que la jefa, con lo que dijo ayer la jefa de Sergio, yo estaba por votarlo a Juan, a Grabois. No, pero bendijo. Pero ahora con lo que dijo la jefa, lo voy a votar a Sergio. Bendijo, bendijo. Ayer, porque uno tiene, qué sé yo, es un ejercicio periodístico, no le queda otra. Lo vi al candidato a presidente, actual ministro de Economía, en una nota con Dady Brieva. Ah, sí. Haciendo zapping me crucé con esa nota, sí. No me quedé. La cara de asco con que Dady Brieva y de inquisidor con que Dady Brieva le hizo la nota fue muy impresionante. ¿Ah, sí? Como diciéndole, a ver, nosotros los peronistas y kirchneristas progresistas, nosotros no. Vos no. Vos no sos el candidato. Pero explícanos, a ver, explícanos qué es lo que vas a hacer con el poder. No, no, una cosa... Claro, convencenos, convencenos. Una cosa tremenda, una puesta en escena. Pero vos sabés que, más allá del color, que tiene mucho que ver el color, porque esto pinta, cuál es el tono emocional que quieren, yo lo veo a Massa tomando la anécdota del Néstor Kirchner que le decía a los peronistas que no lo conocían tanto, este es peor que yo. Quiere retomar el manual del Néstor original, me parece. Apretando a los empresarios que no se alinean. El mejor maestro, el mejor profesor de política que tuvo, no fue Dualde, aunque arrancó con Dualde, muy joven, pero el mejor, digo, mejor para él, qué sé yo, el mejor maestro político fue Néstor Kirchner, quien en el 2008 le llegó a decir algo así como, vos vas a llegar muy lejos, porque tenés ambición, porque te gusta esto, tenés ambición, amigos con guita y poder, y además sos un gran hijo de puta. O sos más hijo de puta que yo, una cosa así. Se ve que la repitió varias veces esa anécdota, porque yo no me recuerdo quién de nuestros colegas, no sé si fue Joaquín o fue Jorge Eliotti, que repetía esa anécdota que se le había dicho a José María Díaz Bancalari, ¿te acuerdas? A Díaz Bancalari, que le había dicho la misma anécdota. Claro. Cuídate con este, porque este es peor que yo. 2008. Bueno, yo he visto, a ver, Eduardo, el otro día con las petroleras, el otro día con los empresarios del transporte, ahora con la aduana, ¿no? O sea, un ordenador del capitalismo de amigos, diciendo, acá yo. El que manda soy yo. Acá el que manda soy yo. ¿Está? Me parece que ese Néstor Kirchner que comenzó, digamos, a construir desde el 22%, que te acordás, que trataba de seducir a los derechos humanos. Pero, ¿te acordás aquel, el representante español en Madrid, que en la primera salida de Néstor Kirchner como presidente le dijo, oiga, presidente, usted nos ha puesto a parir. Creo que era el representante, no sé si Willy se acordará, el representante de los empresarios españoles, que le dijo a Néstor Kirchner, oiga, usted nos ha puesto a parir, porque ya empezó a marcarle la cancha a Repsol, a marcarle la cancha a todos los empresarios españoles. Bueno, ese que, ese diciendo, acá el Estado va a conducir al capital, acá el Estado conduce al capital. Ese Néstor, ese masa, que además, si lo pones a ver, es también un recurso para decirle a los dad y brieva de la vida. Claro, exactamente. Che, yo soy ese. Alberto, yo no soy Alberto. Yo no soy el amigo de la embajada, yo no soy el títere titubeante. Yo, si tengo que ir al frente, ¿y qué le está diciendo? ¿Cuál es el elogio de Cristina? La audacia. El coraje que tuviste. Vas para el frente, sos un fujero, porque apostás. Todo lo que no hace Alberto. Todo. Todo lo que no hizo Alberto. Todo. Y además, creo que no hay que olvidar, no hay que olvidar, que antes de la decisión de Cristina inclinándose o tener que tragarse el sapo de que él sea el candidato, Sergio le llevó, Sergio Massa le llevó un regalito a Cristina. Ah, el regalito, el regalito del fiscal amigo. Sí. El fiscal amigo de él. De Marijuán. ¿Cómo se llama? Guillermo. Marijuán. Ah, me olvidé ya del apellido. Guillermo Marijuán. Le llevó el regalito que era una suerte de... De la ruta del dinero. Exactamente. Remanente de la ruta del dinero. Exactamente. Una suerte de... Prueba de vida. Ponele. De amor. Una pruebita de amor. Fíjate, hoy todavía no soy presidente. Apenas y soy un ministro de Economía. Pero fíjate lo que puedo llegar a hacer por vos. ¿No? Regalito de... ¿Cómo se llama? Mari... Guillermo Marijuán. Guillermo Marijuán. ¿No? Entregando el regalito. Un poco lo que le había prometido también. Alberto. Alberto Fernández. Y que nunca le... Y no cumplió. Y no. Y no cumplió. No pudo, no supo o no quiso. No pudo, no supo o no quiso. Nunca sabremos cuál... O si los tres a la vez. Totalmente. ¿Vos sabés una cosa? Hoy Massa habló de... De Bullrich, ¿no? Lo pasaste hace un rato. Sí, sí, sí. Sí. Bullrich le contestó. Le contestó Bullrich. Pero hay una coincidencia. Entre algo que dice Sergio Massa y unos carteles que hoy aparecieron en la ciudad de Buenos Aires. Ah, los vi. Unos carteles de color rosa. Hoy empapelaron Buenos Aires. Sí. Primero pongamos... A Massa. Sí, la gente que se sumó. Sí, señor. Massa. Hablando de Patricia Bullrich. Digo, en los dos espacios juntos por el cambio tenés, digamos, a dos personas distintas que fueron parte del mismo esquema a la hora de descontar el 13% a los jubilados. Sí. A mí me tocó devolverlo. Porque lo que digo es, viste, que la historia no es cuando uno llega. O sea, la historia es, digamos, empieza cuando empieza. Y de alguna manera, los mismos que a mí me acusan por ser dialoguista y con eso usan para descalificarme y decirme que soy lábil y qué sé yo, digamos, son los que liderando del otro lado pasaron por 13 partidos políticos distintos. Porque, ¿cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con Menem? ¿La que estaba con Carrío? ¿La que trataba a Macri de delincuente? ¿Cuál es Patricia Bullrich? La Montonera. Qué casualidad que hoy le empapelaron la Ciudad de Buenos Aires a Patricia Bullrich. Sí. Justamente con esto ya se les notan los hilos, ¿no? Esto. Carolina Serrano, presidente. Que Carolina Serrano, lo charlamos alguna vez, era el nombre de ficción que tenía Patricia cuando era militante de la juventud. Pero qué casualidad, ¿no? Sí. La sincronía que hubo. Exactamente. Lo que se llama el nado sincronizado. Exactamente. El nado sincronizado. Algunos, algunos... Maza habla de la Montonera y le empapelan la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Algunos hacían una lectura que esto provenía de la interna con Horacio Rodríguez Larreta. No lo sé. No. No lo sé. Patricia Bullrich. Pero los indicios nos conducen a Maza. Mucha casualidad es, qué sé yo, mucha casualidad. Mucha casualidad. Y Maza, perdón, y Patricia Bullrich le contesta a Maza con este tuit, ¿no? Sí. Ministro de Economía, Sergio Maza, en vez de perder tiempo criticándome, ¿por qué no trata de resolver la inflación de 120% anual? Y sus consecuencias que padecemos todos argentinos. Inteligente la respuesta de Patricia, me parece. Porque no entra el trapo. Le muestran el trapo y no entra. Obviamente. Porque le podría haber dicho a usted, ministro, que qué sé yo, que cuando estuvo con fulano, con mengano, con el otro. Dice, ocúpese lo que se tiene que ocupar, que eso es lo que le va a resolver la vida a los argentinos. Exactamente. Igualmente, creo que lo contaba yo ayer con Majul a la noche. A mí me da la sensación que el problema que tiene Sergio Maza lo tiene con la sociedad. Claro. Por ahí él está muy bien con la política, muy bien. Sí. Esto que él dice que soy dialoguista. Claro, con la política, muy bien. Te diría, con la política está más que bien. Creo que es el que mejor está con la política. Por eso, por eso. Con unos y con otros. Se mueve como peces en el agua con la política. Con los empresarios del Círculo Rojo. También. Se mueve muy bien. También. Con sus amigos empresarios prevendarios se lleva espectacular. Ni hablar. Alucinante. El problema lo tiene con la sociedad. Exacto. Él tiene un problema con la sociedad que la sociedad no le cree cuando habla. Exacto. Cuando dice, cuando comenta, cuando cuenta lo que quiere hacer. No le creen. Es que tú... No le creen. Pero es que sabe que... Panqueque vende humo. Eduardo. Una encuesta... Mirá, la tengo acá, pero creo que por ahí la podés tener ahí. La palabra más grande es panqueque. Esto es lo que piensa la sociedad de Sergio Massa. Y después, falso, traidor, mentiroso, oportunista. Recién aparece allí un excelente, perdido por ahí. Pero tiene un grave problema con la sociedad. Es que estuvo... Fue paradigma de los dos lados de la grieta. Por eso ahora tiene que conquistar el voto duro de Cristina Fernández de Kirchner. Porque si no, está en cero. O sea, hoy... Con el voto duro de Cristina, por lo menos arranca en un 25 de piso. Obvio. A ver, en el 2013, ¿quién era? El verdugo de Cristina. Claro. En 2013, Sergio Massa era, mucho antes que Macri se convirtiera, era el verdugo de Cristina que le frenó la reré, que le frenó la colonización de la justicia. Que nos iba a meter presos. A Máximo, a todo lo de la cámpora, a Cristina. Cristina, ¿no? Y ayer casi lo veo al borde del llanto. Sí. Cuando le preguntan por Cristina. Sí. ¿Cómo le explicás a la sociedad? Compungido. ¿Y cómo le explicás a la sociedad? Bueno. Digamos. Es cierto. Bueno, habrá que ver. Yo por eso creo que la estrategia política es, al menos si estoy peleado con buena parte de la sociedad, empiezo a recuperar a los que me ha dejado Cristina. Son los que más cerca tengo, ¿cuáles son? Y los termos y los puntos, que son de quién, de la jefa. Y de mi ex jefe, ¿no? Y de Néstor. Entonces, está acometiendo ese papel. Bueno, querido. Bueno, muy viejo. Esto recién empieza, ¿no? Obviamente. Vamos a tener para ver. Esto recién empieza. Porque ayer empezó realmente la campaña. Sí. Déjame, quería mandar, recién lo charlaba afuera de aire con el doc. Le quiero mandar un saludo muy especial al flamante cardenal, no asumido, Ángel Rossi, que no tiene nada que ver conmigo. Rossi pululando. Le mando un saludo a Gustavo Córdoba. Viste que pobre, Suba en Córdoba puso un... El diagramador de la encuesta Suba en Córdoba puso, en vez de Agustín Rossi puso Pablo Rossi. Me empezaron a preguntar todos mis amigos, che. ¿Y sos candidato? ¿Sos segundo? ¿Sos candidato con masa? No, ¿cómo es? Dejense de joder, está ahora el domingo a la mañana. Y después Gustavo me explicó ahí. No, después corrigió. No, es Agustín Rossi. Y Ángel Rossi no tiene nada que ver, ni con Agustín, ni conmigo. Pero es, ni con Paula, pero es un gran jefe de la iglesia, Suba en Córdoba, que ahora ha sido nominado... Desde septiembre cardenal. Como cardenal, ¿no? Y te voy a decir que lo conozco personalmente, y Córdoba está muy, muy orgullosa de su cardenal. No tiene para nada el perfil de otros... ¿Del cardenal de Buenos Aires, por ejemplo, del primado o no? No, no, no lo conozco a García Cuerva, tanto como a Rossi. A Rossi lo conozco. Rossi es muy bien considerado en Córdoba. Yo te diría un prototipo del promedio cordobés, que sabe cuál es el feligrés cordobés. Así que, en esto me ha sorprendido, lo tengo que decir honestamente, yo que he tenido muchas críticas con Francisco, para bien el nombramiento de Ángel Rossi. Bueno, Francisco se ha armado un colegio cardenalicio propio. Sí, sí. Está jugando fuerte. Está jugando muy fuerte a su sucesión. Está dejando el campo minado de cardenales propios para que... El doc es el que más sabe de esto, pero al nombrarlo a Tucho Fernández, en el lugar donde estaba Josep Ratzinger, como custodio de la doctrina de la fe... Esperá, déjame que te lea algo que escribió... A ver, hay un vaticanista americano que se llama Edward Pentin. Sí. Estuve leyendo este fin de semana un artículo que escribió el pasado 6 de julio, donde afirma que a finales del 2000, en el Vaticano, había un dossier que contenía con preocupación por las acusaciones sobre la heterodoxia doctrinal de Tucho Fernández. ¡Epa! Que quien escribió un libro, que estuve leyendo algunos párrafos, él escribió un libro que se llama Sáname con tu boca, el arte de besar. Sí. ¿Lo sabías? Sí. Sí. Escuchen dos párrafos que serán del libro. Este es el custodio ahora... Tucho Fernández es el custodio de la fe, ¿no? De la doctrina de la fe. De la doctrina de la fe. De la inquisición. Claro, claro. Escuchá. Claro. Dice, página 15. Cuando el sexo se descontrola y queremos más, más placer, más intensidad, el otro se transforma en una esponja que queremos exprimir totalmente hasta la última gota. Claro, muchos vaticanistas y muchos cardenales y sacerdotes se preguntan, ¿lo vivió? Para relatarlo de esa manera. O es un gran literato, viste que ha habido grandes literatos que lograron describir con precisión cosas que nunca habían experimentado ni conocido. Emilio Salgari, por ejemplo. Váginas... Mirá, ¿cómo lo estoy tratando de salvar a Tucho? Váginas 63 de quien es a partir de hoy el custodio de la fe... ¿Cómo va a tener que explicar eso? ...del Vaticano. Sí. Del Vaticano. Sí. El beso centrípeto es cuando chupás y absorbés con los labios. El beso centrífugo es cuando entras con la lengua. Alá, perinó. Cuidado con los dientes. Suerte que es el... ¿Me estás cargando? El ministro de la Inquisición. ¿Me estás cargando? No, no, no. Es el libro de Monseñor Víctor Manuel Fernández llamado Sáname con tu boca el arte de besar. Escrito hace ya bastantes años. ¡Eh! Te lo averiguo, pero... ¿Qué tiene que ver? No, nada, nada, nada. No, viste que hay algunos que en el pasado... ¿Qué tiene que ver? ...han sido autores de algunas cosas que después se arrepienten. No lo... Hasta ahora no lo vi muy arrepentido. La verdad, te digo sinceramente. Bueno. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a ser descomulgados. No tenemos remedio. No, no sé. No sé. No sé porque aquí en la Iglesia Católica Argentina hay mucho revuelo con esto. Y allá en el Vaticano... Anótamelo a Rosy. Vos confías. Anótamelo a Rosy. Lejos de esa... ¿Por qué? ¿Por qué no le decís a Monseñor? Sí, a Ángel Rosy. La hacemos en el pase un día. Pero me va a encantar. Yo he hablado con él en radio mucho tiempo. Y es un hombre que... Bueno. De muy, muy... A ver. Me parece que podemos hablar... ¿Tenés el corte de Monseñor Ojea? Porque es muy importante lo que... Podemos hablar de ese tema. Sí. Monseñor Ojea dijo esto. Nos cansa una dirigencia que esté lejos de los problemas concretos del pueblo. Por eso el pueblo aparece a veces tan indiferente a una cantidad de luchas que no entiende. A una cantidad de violencias que no comprende. Sí, claro. Muy buen mensaje. Es el obispo de San Isidro y el presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? Sí. Gran tipo. Monseñor Ojea es... Lo voy a... Gran, gran, gran. Lo voy a tomar... Lo voy a invitar. Es más, estaba pidiendo... Para que hablemos de eso, ¿no? Estaba por enviarle un mensaje de felicitación justamente. Así que lo voy a... Lo voy a invitar. Lo voy a invitar a ver si podemos charlar los tres. ¿Te parece? Dale, querido mío. Abrazo grande. Abrazo muy grande. Chao. Bueno, muy rápido.